Rafael Herrera, regidor del Consejo Municipal de Pérez Celedón y quien ha estado en las comisiones que se conforman para el análisis de las Expo Pérez Celedón, considera importante que se trate de una vez el tema de una permuta. La intención es que el terreno donde se ubica el campo de exposiciones en Daniel Flores, que pertenece a la municipalidad de este cantón, se dé por otra propiedad de mayor tamaño y que se ubica también por ese sector. La propuesta fue planteada por la Administración Municipal y ya es del conocimiento del Consejo. Este tipo de negociaciones tendrían que ser avaladas hasta por la Contraloría General de la República. Eso sería lo mejor, hacer algo que nos lleve y nos beneficie al cantón. Esa permuta que esto habla está ahí en la mesa. Nosotros tenemos que tomar la decisión antes de terminar ese Consejo, por lo menos llevarla y plantearla, ver qué regidores van a apoyarla, porque ese campo ya no da. El cambio que se está pidiendo y que se está planteando es un cambio bueno, ¿verdad? Tenemos personas que no están de acuerdo, para mí personas sin mucha visión. El campo de exposiciones mide unos 18 mil metros y con la que se haría la permuta es una propiedad de 100 mil metros. Porque estamos hablando de 10 hectáreas en una condición bastante buena y por lo tanto yo creo que ese cambio tiene que darse. Si uno es visionario y ve más allá de lo que algunos quieren seguir teniendo, un campo de exposición ahí usado una vez al año, sin poder tener esa libertad de estarlo alquilando constantemente, porque tampoco es que salen muchas personas, buscando alquilarlo y tener otras actividades, sí se puede, pero igual si se logra hacer la permuta creo que se puede hacer algo más grande, más visionario. El regidor afirma que si se es visionario el cambio se tiene que dar.